Las apuestas de la Universidad del Magdalena por brindar una educación inclusiva y de alta calidad que esté acorde con las necesidades de nuestro entorno siguen recibiendo el respaldo de las esferas académicas nacionales, esta vez con la positiva noticia de que el Ministerio de Educación Nacional emitió el registro calificado para el nuevo doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio del Alma Matria. El registro calificado para ofertar el programa de doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, un programa que se ha tejido de la mano y esfuerzo de cuatro facultades de nuestra universidad, en la cual han participado 15 grupos de investigación, 36 docentes de tiempo completo. Es un esfuerzo representado en un sueño de poder responder a través de un programa de alto nivel de formación de investigadores autónomos, para que desde la ciencia, pero también desde los valores, se pueda generar conocimiento situado en aquellas regiones ecoculturales donde más se requiere tener líderes académicos humanistas que dinamicen procesos de transformación y cambios desde diferentes áreas y disciplinas. Con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, este, que es el primer programa doctoral propio de la institución, podrá ser ofertado en la modalidad presencial inicialmente por un periodo de siete años. Es una realidad el empezar a hacer el alistamiento de este nuevo programa de doctorado que va a ofertar nuestra alma mater. Este programa de doctorado tiene, digamos, una focalización en poder, además de generar, de propiciar la graduación de doctoras y doctores en Educación, Interculturalidad y Territorio, hacer alusión a estas categorías. La educación con una base de la formación para la transformación, la interculturalidad y doy los agradecimientos por el apoyo y las condiciones para poder construir esa propuesta y llevarla a cabo hasta la visita de pares y la obtención de este registro al señor rector doctor Pablo Hernán Vera Salazar y al magíster decano José Manuel Pacheco Glicaute. Este importante doctorado que se construyó en el marco del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora es el resultado del esfuerzo de cuatro de las seis facultades de la universidad a través de la participación de 15 grupos de investigación y de 26 docentes de tiempo completo con el que se busca brindar formación de alto nivel a investigadores que desde la ciencia y los valores puedan generar conocimiento situado en regiones ecoculturales.